El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el día en el que se vacunará contra el COVID-19 y qué vacuna usará para el procedimiento. Dijo que recibirá la vacuna de AstraZeneca y lo hará durante una de sus conferencias para demostrar a todas las personas que no hay nada de qué preocuparse para recibir la vacuna. Esto después de que algunos países han parado la administración por efectos secundarios que se han presentado. Son muy pocos los casos en los que hay efectos secundarios, dijo el mandatario federal. También aseguró que lo hará antes del mensaje y las preguntas de costumbre para que en presencia de toda la gente se haga monitoreo de la reacción que tenga a la vacuna de AstraZeneca.